De otro lado, muchísima atención porque Estados Unidos realiza en Alemania ejercicios de planificación médica para militares ucranianos. Funcionarios estadounidenses detallaron que las actividades ayudarán a los mandos ucranianos a retomar mejores decisiones en el campo de batalla. Así lo ha dicho el jefe del comando del conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, que ha dicho que el norte está realizando ejercicios de planificación médica para militares ucranianos, según la Reuters citando a funcionarios del norte. Los simulacros sobre la mesa de varios días de duración se han llevado a cabo en una instalación de juegos de guerra de la base del ejército estadounidense en Winsbaden, Alemania, donde el jueves también estuvo de visita el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley. Los funcionarios detallaron que los ejercicios ayudarán a los mandos ucranianos a tomar mejores decisiones en el campo de batalla. Milley afirmó en declaraciones a la prensa que nadie está sentado allí diciéndoles a los ucranianos que vayan a la izquierda o a la derecha. Hagan esto o hagan lo otro. Todo lo que estamos haciendo es establecer el marco. Y la mecánica que permitan a los ucranianos autoaprender, aprender contra una situación o varios escenarios, afirmó. Recordemos que Moscú ha advertido en ocasiones en contra de estos entrenamientos a funcionarios del ejército de Senensky y el envío de armas. El subsecretario del Consejo de Rusia, Maytedev, recordó este jueves que desde la década de 1920 se entiende que un país puede considerarse combatiente si además de suministrar armas entrena a su personal para utilizarlas. Temas sobre el cual mencionó el pacto de Brian Kodok de 1928 y las resoluciones de Budapest en 1934.